El finlandés Yari Mati Latvala con For Fiesta RS se quedó con el triunfo en la décima fecha del campeonato mundial de Rally realizada en Gales, Gran Bretaña. Navegado por su compatriota Mika Antila, Latvala llegó a la punta en la tercera etapa del primer día y gradualmente fue estirando la ventaja hasta alcanzar los 28 segundos en la llegada. Peter Solberg con otro For Fiesta RS se quedó con el tercer puesto luego de una tremenda batalla con Sebastian Lepp. Varias veces intercambiaron la posición en el último día de competencia, pero el francés prevaleció por solo nueve décimas de segundo. El cuarto fue Mats Ostberg, por lo que el Gran Lepp se coló entre cuatro For Fiesta. La victoria de Latvala con el For Fiesta RS es la segunda de la temporada 2012, ya que también se había quedado con el Rally de Suecia. El finlandés tiene una muy buena relación con el Rally de Gran Bretaña. Allí debutó en 2002 y consiguió la victoria en 2011. Cuando quedan tres fechas para el final, Sebastian Lepp encabeza el Campeonato Mundial de Pilotos, con una diferencia de 61 puntos sobre Girbon. Son los únicos dos que pueden llegar al título. La próxima cita será en Alsace, donde se disputará el Rally de Francia, del 4 al 7 de octubre. ¡Suscríbete al canal!